Muy buenas chavales, estamos en Dragon Ball Chino Girl para PC, también lo tenéis para Xbox One y también PlayStation 4. Esta es la historia, el comienzo. Por lo visto en la historia principal sucede algo que cambia la historia, ¿vale? Y los enemigos se vuelven mucho más fuertes y da un vuelco a toda la historia de Dragon Ball. Y tenemos que evitar eso. Bueno, estamos recordando algunas batallas épicas, Goku contra Freezer, y ya nos ponemos en el papel. Todavía pues no sabemos los botones, cómo pelear ni nada, todavía el juego no ha comenzado, comenzará más adelante. Y probando los botones, estamos en Super Mario World, porque el juego una vez que nosotros batallemos podemos pues seleccionar nuestro personaje y evolucionar. el personaje en la batalla, si es Super Guerrero, Super Guerrero nivel 2, o por ejemplo, pues Super Saiyan nivel 3, ¿vale? Bueno, en fin, podemos evolucionar nuestro personaje en la batalla con unas cápsulas que podemos conseguir en las partidas, o bien comprándolas también. Podemos comprarla. Bien, aquí tenemos que aplicar el Kamehame, ya tenemos que pulsar el gatillo derecho, y después, pues, algún botón, pero si no lo indica. Ve, como podéis ver, en Kingdom Pass with Metoron, pero eso es cuando está cerca. Hace un combo y esté el Kamehame. Vamos, en la onda vital. Y estoy probando a ver, botones un poco, a ver como hay tantos botones en el mando, estoy jugando en el mando en PC Los escenarios no son destructivos, prácticamente, muy pocas destructivas Vamos aquí a la lava, a ver, lo estoy probando un poco, a ver Un poquillo, porque está en mi primera batalla, yo así jugué a un ground ball, muchísimo, pero por lo menos más de 10 años Creo que tengo solamente el juego Kai 1 Y también creo que adquiere el Tenkechi 3 en Playstation 2, hablamos de la época de Playstation 2, en Playstation 3 no he jugado ninguno Y entonces pues estoy bastante perdido con el manejo de Dragon Ball Aquí ya hemos derrota a Freezer Y cambia un poco la historia, a ver, cambia la historia porque Freezer de repente resucita Bueno, resucita, se pone mucho más fuerte en Colomoraillo Y ahora vamos con la saga de Hell Que es la segunda gran saga Estamos combatiendo con él Toma, vamos a, ya me, es un poquito más, hace combo, vale Tanto el cuadrado como el, el triángulo La X sirve, eh, para desplazarnos, vale El L1 nos sirve para protegernos Aquí como podéis ver Yo le pego cuerpo a cuerpo un montón Podemos seleccionar al principio, bueno, una vez que nos creemos nuestro personaje, pues nos dice si nosotros vamos a pelear más a cuerpo a cuerpo, a larga distancia o poco equilibrar Yo le he puesto más cuerpo a cuerpo, a mí me gusta más, que tenga más, más fuerza y más técnica cuerpo a cuerpo Excelente Este es el primer Dragon Ball de última generación, vale No, no, no tiene nada que ver con los anteriores, tiene un botón nuevo Tiene la física Havok Es la última versión A ver si conseguimos ya derrotar a Freezer, le quedan muy poquito Joder Estoy probando botones Ay, Dios Dame ya, tranquilo Tío Desaparezco, toma Una técnica Raciazo de combo Uuuh Me lo cargué Gráficamente se parece mucho al anime Bastante, bastante coloreado Bastante, bastante claro los de Wicca Quizá a lo mejor un poco demasiado brillo tiene, un poquito de verde Ahí pasa algo, vale En los cristales estos, ahí pasa algo Y ahora vamos con Buu Con el pequeño Buu concretamente Año 774 Super Saiyan nivel 3 Venga, venga, vámonos Que nos va a venir Pobre, como estamos Como estamos ahí Vendolo todo aquí Un tope 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 Que bueno Un tope 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 he podido control y a ha sido porque los primeros minutos me vi un poco bastante hay un combo toma ya, toma ya este juego ya esta en versión militar y tambien se han salido el 27 de febrero y ya lo puedes conseguir se puede jugar online podemos hacer batalla incluso de 3 contra 3 eso tiene que ser chulisimo tambien es una locura porque es un tipo malo y los otros medio que o va a dar una pelita y no va a ver pero bueno tienen que interesante y demás para alargar el juego el juego pues dura aproximadamente 100 horas es lo que según he podido leer en algunos avances de internet unas 100 horas y experimentan el juego completo desbloqueado todos los personajes, todas las cápsulas todos los trajes aproximadamente unas unas 100 horas ya hemos derrotado a Buu y de repente está bastante raro se pone en morao su aurora es en morao y pasa algo extraño pasa algo extraño que esa no es la historia principal algo ha cambiado algo ha pasado y iremos descubriendo poco a poco vale me callo un poquito y leo tiempo algo muy raro algo muy raro en este momento la historia no todo va a caer es es que es que que es Y ya estamos con la selección de nuestro personaje, tenemos distintas ranas, como puedes ver Bus, Saya, Terricola, Piccolo y Freezer también, tenemos 5, y esta podemos seleccionar un Saya, empezamos por el aspecto, la altura, tenemos 4 posiciones, así bajito, vamos a seleccionar la alta número, la segunda más alta, y podemos hacer que sea super cacha, un poquito menos cacha, y medio, vamos seleccionar medio, Aquí entre medio y poco, porque a mi tampoco me gusta que estén super petados los personajes, y ahora pues vamos a seleccionar, pues la, vale, el corte de pelo, la cabeza Como podéis ver, tenemos un distinto tipo de pelo, ese me gusta bastante, es el que lleva a one. Hecho a one. Ahora seleccionamos los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Vamos para allá y ahora pues las pupilas, un tipo de pupila, vamos por aquí y ahora pues toca pues la nariz, la nariz tampoco, esa misma está bien, y ahora las partes de la boca, es feo, se ha parecido mucho al final, se ha parecido, las orejas porque tampoco sea un vertigo, y lo vamos a poner al final más delgado, que no esté tan petado, mueve muy ancho, que va, que va, que va, sí, está mejor, uy, pero antes podemos seleccionar el color, se me había olvidado, esta pestaña, el tono de la piel, lo podemos poner de muchos colores, así en verde Hulk, le iba a poner tipo Hulk, pero digo no, no hombre, va, quedamos que vamos a hacerlo lo más normal posible, también el color del pelo, lo podemos poner ya digo, tipo super guerrero, pero digo, nada, vamos a ponerlo pero negro, 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 como vamos a ponerle un burro, ahí, negro, negro, también el color de los ojos, lo vamos a cambiar a verde, y vamos a ponerlo así, verdoso, pero a lo mejor tan verde, tan verde, este, ese, ese verde, ese verde, y también por el color de la ropa, en fin, podemos cambiar bastantes cosas, como podéis ver, la parte de arriba, estamos cambiando, no, la vamos a dar tal cual, lo vamos a poner azul, para que destaque, y el de las piernas igual, lo vamos a poner también azul, así, rojo y azul, nombre y voz, estaba, digo, para reproducir el botón, un tal, como estoy jugando en el mando de, de la play, pues no me acuerdo que, que tiene así en cada botón, no sé si es el número ahora mismo, ya está, ahora se lo escucha, bien, por favor, pues está, y ahora el nombre, oh, ahora me limpo, es que estoy con el mando, él en PC, y me ruto un poquito, eh, distinto, y digo, coño, no se abre el texto como en la play, y digo, pues vamos a tener que escribir con el teclado, jajaja, y luego lo escribo, momento un poquito tonto, y le ponemos clan de GR, pero, no, vamos a poner choquero y ya está, la dirección del canal, y aquí podemos ver, tenemos tres tiros de snuchas, cuerpo a cuerpo, distancia o equilibrador, 50 feet, y yo pues, me gusta más cuerpo a cuerpo, ahí pim pam pim pam pim pam, y bueno, pues ya tenemos a nuestro personaje que va a aparecer, gracias a Xeron, a nuestro dragón Xeron, ahí está, año 850, ya está aquí nuestro personaje creado, exactamente igual, y de repente, pues estamos aquí más perdidos que el barco de arroz, podemos seleccionar el audio que sea, o bien en inglés, o bien en japonés, y yo lo dejo por defecto en inglés, ¿vale? pero yo creo que en japonés es mola más, lo voy a cambiar en el próximo vídeo, ¡Uy! Toca batalla, ¡toca batalla! ¡Vamos a atacar a Trunks! ¡Vamos a atacar a Trunks! Esperemos que derrota a Trunks, condición de derrota a ninguno, aquí vamos, y aquí empezamos nuestro tutorial, como podéis ver, los controles básicos después de esta pelea de Trunks damos una vuelta por la ciudad Toki Toki que podemos ahí hacer misiones principales, misiones secundarias jugar partidas online o invitar incluso a algunos amigos hablar, en fin es un mundo el universo de Dragon Ball, vamos, que se han inventado una ciudad inventada, no existe en la serie y ahí pues veremos una serie de personajes para hacer misiones secundarias sobre todo, o incluso también comprar cápsulas para mejorar nuestro personaje, también ropa o bien simplemente jugar partidas amistosas con nuestros amigos online, en batalla máximo 3 contra 3 podemos seleccionar nuestro personaje creado o bien los personajes desbloqueados normales que tengamos si por ejemplo tenemos que desbloquear algunos, son, si no más recuerdo 47 o 28 personajes vale sin sus transformaciones llegando a transformaciones pues claro, aumenta la cifra pero son esos son los personajes que tenemos que desbloquear una pena que los F finales que son los nuevos que veréis más adelante no estén para desbloquear podemos luchar contra ellos pero no podemos jugar con ellos no sé si será en forma de DLC hay también pase de temporada que sale 25 euros que incluye todos los DLC o bien cada DLC sale 10 euros el primer DLC tiene contenido de Dragon Ball GT algunas misiones y también tres personas así no más recuerdo que es un fan Goku Perinito y de Dragon Ball GT y también creo si tiene no sé si son 5 o 10 misiones entre primaria y secundaria algunos objetos también y poco más eso sale 10 euros yo para mí que es que sea toda expansión y DLC que lo utilizo pero así lo quiero hacer esta no me gusta para nada pero en su política yo no me gusta ni lo sé no me gusta nada desde nada el juego básico ya está va a ser darle más dinero que ya este juego vale 70 como para gastar 10 euros en poquito de juego o 25 euros más si no el juego va a salir unos 25 euros todo completo y pasa pasa una locura si estáis pensándolo en comprarlo pues bueno a lo mejor el año que viene es así en un año que viene saldrá el juego clásico con todos los DLC como pasa en muchos juegos juego en gold se llama que trae todo el contenido extra y un precio reducido que merece la pena algunos juegos los de pillasín como borderland me acuerdo yo con el borderland con todos los DLC muy barato y merece la pena algunos juegos que son un año o dos años con todo el contenido gratuito para vender más pues no ponen en el mismo disco que es un precio gratuito un juego que te puede salir perfectamente 100 euros con el juego el juego saldría 95 euros con todos los DLC y dentro de aproximadamente un año o dos lo podéis encontrar precisamente por 30 euros 20-30 con todos los DLC con lo cual vas a avanzar con 30 20 a 95 euros es una pasada pero claro hay que esperar uy trum uy trum que me está poniendo nervioso es una pasada es una pasada es una pasada hemos derrotado no hemos peleado muy bien porque es mi primera batalla después contra Rady le llegué un aprendizaje impresionante pero eso lo vais a ver en el siguiente siguiente ¿vale? yo lo quería separar en 15 minutos pero lo he dejado en media hora un buen gameplay ¿vale? en vez de hacer dos partes ahora mismo pues lo ponen en una parte así hay más cosas y ahora pues vamos a dar una vuelta por la ciudad esta inventada en ese juego esto es el flujo de tiempo es el flujo de tiempo nos puede llamar el patrón el patrón cuando la historia va a pasar de los cursos de las lineas que se crea no es correcto cualquier de estos cambios de la historia o incluso de las tiendas pero está todo cerrado con los luchadores con los luchadores con los luchadores con los luchadores esta es bastante pequeña no es grande en cuestión de dos minutos le damos la vuelta completa o al menos dos minutos le damos la vuelta y tenemos unos cuantos personajes no para hablar pero bajo el otro principalmente lo que la bala es la historia yo recuerdo que el mapa de Tenkaichi 3 era más grande que este o por lo menos lo que veo aquí podíamos volar en altura aquí solamente podemos correr y saltar no sé si después podemos salir de aquí de esta ciudad mira aquí no indica los controles pero yo estoy jugando con el mando de Play 4 no con el de Xbox y me pierdo un poco el número pulsa el botón 3 digo coño cuál es el botón 3 y la X cuadrada círculo o RU porque no estoy todavía perdido bastante perdido y ahora pues nos vamos a ir ya a la ciudad vale ya está vámonos aquí también seleccionamos esto vamos a ir vamos a ir aquí un poco el botón de chat vamos a ir pero ya predefinido o podemos también incluso escribirlo y se me acuerdo que esto está predefinido muchas cosas decir hola adiós esto y lo otro hay unas cuantas frases personajes que podemos hablar ¿vale? tipo Freezer vamos a hablar para el para el me va a estar con el ahora para ver que está ahí morando por aquí como podéis ver llevo el nombre de Chukero arriba en la cabeza y bueno chavos les voy a dejar de comentar aquí queda poquito vais a ver un poco la ciudad pero como es bastante pequeña lo gráfico de la ciudad es normalillo tampoco es para tirar cohetes y gráficamente el juego hombre de Dragon Ball es el más potente Dragon Ball pero que tampoco no utiliza el gráfico de última generación ni última física ni textura vamos es el juego calidad normal ¿vale? gráficamente con los juegazos que hay ahora yo diría que tiene un 6 y medio en gráfico de 6 a 7 más del 7 no tiene ni tampoco menos del 6 entre 6 y 7 actualmente le daría yo de nota gráficamente hasta el día que vamos que tiene un bien alto vamos a ponerle un bien alto o un notable muy bajo después una pena que no esté doblado al español solamente inglés y japonés que bueno mucha gente le gusta el tema este japonés que hablen los personajes pues sí vale pero hay gente también que le gusta al español por relación así no se apela la gente que lo tiene en japonés lo pone en japonés que lo tiene en español pues en japonés es japonés pero no por lo menos está lo bueno que esté doblado pero bueno al menos está traducido aquí podéis ver batallar online offline también y bueno por lo menos está traducido lo ideal que estuviese pues doblado ganaría bastantes puntos para mí todavía pues es problema para evaluar este juego para mí una nota pero de momento lo que me está gustando un poco la historia pues parece que tiene buena pinta es nueva ¿vale? una un tren inventada justamente para este juego y bueno chavales ya voy a dejar de comentar espero que disfrutéis de estos últimos minutillos de este gameplay y si tenéis alguna duda queréis comentar algo ya sabéis tenéis los comentarios si os ha gustado ya sabéis like suscribiros favoritos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima a la próxima Oh ¡Suscríbete al canal! 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 As you can see, if history is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. We can't let history change. Right now, Goku is in trouble and needs help. Please. Please. Please.